Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de Last Epoch, así que sin problema es tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, hoy vengo a hablaros de Last Epoch, cuyo lanzamiento ya es más que inminente el próximo día 21 de febrero. Last Epoch por fin dejará de estar en Early Access y será lanzado de forma oficial en su versión 1.0. Y es que las últimas novedades que han sido anunciadas del juego han dado mucho que hablar y además están generando bastante hype. Como ya os he comentado en vídeos anteriores con la versión de lanzamiento tendremos varios añadidos y mejoras, tanto en el apartado gráfico como de equilibrio, nuevas maestrías de Falconer y de Warlock. Pero en el día de hoy vamos a centrarnos en uno de los añadidos que más está dando que hablar y yo creo que también más ha gustado. Se trata del sistema de comercio y facciones. Y es que hace unos poquitos días se publicaron tanto en sus foros como en el canal oficial de YouTube una explicación en detalle de este contenido que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie. Hasta el punto de captar el interés de muchos jugadores, aunque bueno yo creo que bastante gente ya que estábamos interesados en este RPG. Pero por si había alguno por ahí perdido que todavía no se había enterado de que salía, creo que esto va a ayudar todavía más a conocer y descubrir este juego. ¿En qué consiste el sistema de comercio y facciones para no darle más vueltas? Si nos vamos directamente al artículo y leemos textualmente lo que postearon por allí, nos comentan que muchos jugadores no quieren jugar una RPG a menos que exista una economía comercial que dé valor adicional a los artículos y que también permita crear configuraciones de manera más confiable y eficiente. Pero al mismo tiempo por otro lado también tenemos a muchos otros jugadores que expresan que la economía comercial arruina lo que es el disfrute en la búsqueda de objetos y no quieren participar en este tipo de sistemas en absoluto. Es decir, por un lado están los que se divierten mucho con el tema de comerciar, vender objetos, lo que es el tradeo y por otro los que quieren ser autosuficientes, encontrar su propio loot y no tener que depender de este sistema de comercios. Pues bien, tras encuestar a la comunidad y recibir miles de respuestas, no lo digo yo, es lo que puede ver en el artículo, descubrieron que estos dos bandos de jugadores están divididos cerca del 50-50, o sea mitad y mitad que piensan de una forma o de otra. Por lo que tras muchas reuniones de diseño, montones de conversaciones, feedback recibido por parte de la comunidad, dieron con la solución que nos trajeron en este vídeo y que piensan que satisface a todos los jugadores. Las facciones o items factions, ¿vale? Con el lanzamiento oficial del juego encontraremos dos facciones ligadas a los objetos. Por un lado tendremos el gremio de comerciantes que nos otorga la posibilidad de intercambiar artículos con otros jugadores a través del bazar o mediante el comercio directo. Creo que nos puede resultar bastante familiar porque es un tipo de comercio, una mecánica de comercio bastante habitual en todos los juegos de este género. Pero por otro lado tenemos también la opción de pertenecer al círculo de la fortuna que nos va a otorgar mejoras en los objetos que vayamos encontrando a través de las profecías así como bonificaciones pasivas. En cuanto lleguemos a la ciudad de Mag Elka podemos escoger una de las dos facciones y a medida que vayamos completando encargos y acabando con enemigos iremos desbloqueando tanto la reputación con dicha facción como el favor. La reputación por un lado va a ser como la experiencia con la cual nos va a permitir ir subiendo de nivel dentro de dicha facción y podremos ir desbloqueando nuevas mejoras. Mientras que por otro lado el favor será la moneda principal, la moneda clave que vamos a utilizar o bien para comerciar si escogimos el gremio de comerciantes o para mejorar nuestras profecías si optamos por el círculo de fortuna. Además también el favor nos servirá para intercambiarlo por recompensas varias en los vendedores de facción. Punto importante gente para que nadie se lleve las manos a la cabeza de Dios mío mi decisión va a marcar el futuro de mi existencia en este juego para siempre. El nivel de reputación vale se comparte con todos los personajes de la cuenta que tengamos en el mismo modo y además podremos cambiar en cualquier momento de una facción a otra. Por lo que no hay que preocuparse en este aspecto ya que tendremos una enorme flexibilidad para adaptar nuestro modo de juego según lo que nos apetezca o queramos hacer en cada momento. Eso sí, lo han repetido muchas veces, será importante priorizar una de las facciones ya que pues además de desbloquear nuevas mejoras también encontraremos muchos objetos que tendrán un requisito de rango de la facción que pertenezcamos en el momento de la caída del objeto. Sumado a todo esto también tendremos el sistema de resonancias el cual nos permitirá tradear objetos libremente con otros jugadores independientemente de que hayamos escogido una facción u otra vale, de que estemos dentro del gremio de comerciantes o el círculo de fortuna. Esto es una mecánica, esto es un sistema que no tiene nada que ver con el sistema de facciones pero también lo han compartido con nosotros y lo han incluido tanto en el vídeo como en el artículo. Como decía, gracias a las resonancias podemos tradear objetos libremente con otros jugadores con los que solamos jugar de forma habitual. Tras un tiempo jugando con un compañero obtendremos estas resonancias que caerán al suelo y podremos utilizarlas en los objetos, permitiéndonos de esta manera que el objeto al que pongamos la resonancia podamos tradearlo con dicho jugador. Es una manera muy efectiva con la cual podremos guardar objetos valiosos para nuestros amigos incluso cuando estemos jugando nosotros en solitario y compartirlos cuando conecten más tarde utilizando las resonancias que tuviésemos almacenadas. Por lo que sobre todo para la gente que estuviese pensando de formar parte del círculo de fortuna para tener mejoras de loot y mejoras pasivas a los objetos que van obteniendo de forma independiente por ellos mismos, que no se preocupen porque sí que van a poder tradear siempre y cuando cumplan los requisitos también sus compañeros, van a poder tradear con sus amigos, con su círculo cercano. Si os dais cuenta, todo esto al fin y al cabo se trata de traer el típico sistema de comercio que estamos acostumbrados a ver en este tipo de juegos, pero con un lavado de cara y elementos bastante originales que la verdad pintan muy bien y están recibiendo muy buena crítica y creo que por esto la gente se está interesando tanto en las novedades del juego. De todas formas, os dejaré en el comentario fijado un enlace al artículo donde podréis encontrar la información mucho más detallada del resumen que os estoy comentando en el vídeo sobre cada una de las facciones, las mecánicas explicadas más en profundidad, porque lo he tocado muy por encima en el vídeo, así como todas las mejoras de los 10 rangos de los que consta cada una de estas facciones, ¿vale? Para que podáis ir echando un vistazo y que vayáis tomando vuestra decisión antes de que las tengamos implementadas ya dentro del juego. La verdad es que poquito a poco, con todas las cosas que van añadiendo en las Epoch, va cogiendo muy buena forma el proyecto, ya digo que el lanzamiento lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el mes que viene. Desde luego, creo que están haciendo todo lo posible para cumplir lo que muchas veces han mencionado, ¿no? De convertirse en uno de los mejores ARPGs que existen. Yo no sé, gente, si lo habéis jugado en el pasado, si estáis esperando a la release con la versión 1.0, lo que sí que os puedo compartir en todo este tiempo que llevo cubriendo el juego y que lo llevo siguiendo y subiendo y compartiendo con vosotros información aquí en el canal. La verdad es que todo lo que va saliendo, se nota que lo están haciendo con cariño, creo que me repito mucho en los vídeos, pero es que es lo que veo y desde luego tiene muy buena pinta. Así que independientemente de que al juego le vaya mejor o peor en el futuro, yo creo que va a crear una comunidad muy sólida y aquí tendremos una muy buena alternativa dentro del género de RPG, con seguro horas y horas de diversión. Cualquier cosita que queráis añadir, compartir vuestras experiencias, ya sabéis que podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado este breve vídeo y ha sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal, gente, que se agradece muchísimo el apoyo. No me canso de repetirlo y cualquier cosa además que queráis comentarme, ya sabéis que también podéis hacerlo tanto por mi Twitter, arroba yugogames con tres ygrigas, como por mi canal de Twitch, yugo con tres ygrigas barra baja tv. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. Gracias.